¡Muy buenas Congriakers! Bueno, aquí andamos un día más en las Rías Altas. Hoy, bueno, son las 6 de la tarde y vamos a echar una jornadita de última hora, una jornadita express. Y bueno, mirad que tengo aquí. Voy con el amigo Manolo y mirad que tengo aquí, su camiseta de Congriacos. ¡Muy buenas, Manolo! ¡Ahí tienes! ¡Jeje! ¡La nueva camiseta, hombre! ¡Sí, señor! ¡Para lucirla, eh! Hoy hay que pillar unos robalitos. A ver, a ver. A ver, a ver. Pues allá vamos. ¡Venga! Bueno, pues vamos a desamarrar. Aquí la marea está subiendo, como veis. Bueno, pues allá vamos. Otro día más en la oficina. ¡Vamos allá! ¡Venga! Bueno, hoy tenemos el mar mucho más calmo, ¿eh? Que ayer. Vamos a ver. Sí. Bueno, por lo menos de viento. Hay menos viento. De viento, sí. Ayer estaba muy mal. Sí, sí, sí. Ayer estaba mal, ¿eh? Muy buenas, Congriacos. Bueno, aquí andamos un domingo más narrando los vídeos. Y bueno, en esta ocasión, esta jornada es, digamos, el día siguiente del vídeo de la semana anterior, ¿vale? Y bueno, pues fuimos tarde a las seis, entonces echamos, pues, dos, tres horitas en el agua nomás. Y bueno, pues la jornada empezó a muy, muy poca agua porque la marea estaba subiendo. Y bueno, empecé acechando algún que otro sargo, pero bueno, todos me llevaron a cuevas, ¿vale? Al principio el pescado estaba, aunque la marea estuviera subiendo, pues estaba en cuevas, como en esta ocasión que, bueno, llegué a una especie de bóveda donde encontré, pues, unos sargos bastante curiosos. Pues la verdad, empecé a hacer una espera, o sea, aquí me veis justo aquí, y me quedé quieto justo en la entrada de la cueva. Hice un poco de ruido. Y bueno, se me acercaron, pues, bastantes sargos, pero bueno, ninguno de buen tamaño. Bueno, y a continuación, pues, en una zona de bastante mar y bastante corriente, pues, encontré una cueva bastante bonita. Bueno, cabe destacar que este día, eso, pues, no había viento, pero había, pues, uno con dos, uno con tres de mar de fondo. Entonces, pues, bueno, ya veis todas las algas, cómo se movían y, bueno, estaba bastante, digamos, bastante peleón, ¿no? Y bueno, pues, sin querer, llegué a esta zona y vi, pues, esta bonita, a ver, ahora que pasen las algas, ¿no? Pero vi esta bonita cueva en la que, si os fijáis bien, pues, dentro, en el fondo, pues, se ve un sargo de bastante buen tamaño. Y estuve por dispararla, ¿eh? Pero es que ya veis la pedazo corriente que había que, o sea, mirad en las algas de la derecha, ¿vale? O sea, había un corrientón, pues, del copón. Y entonces, pues, estuve valorándolo porque estaba muy lejos, era un tiro difícil en una cueva que después no podría recoger la varilla si se enganchaba. Y por ello, pues, decidí no disparar. Bueno, son las aguas frías a 12 grados. Casi nada de frescado como en estos últimos días. Y, bueno, ahí he tenido un bonito sargo. Pero, bueno, no le he disparado porque había mucha, mucha corriente. Estaba bastante lejos y hubiera sido bastante fácil perder la varilla. Entonces, como no tengo nada de repuesto ni nada, pues, no, no he disparado. Y posteriormente, pues, comencé intentándole la rompiente. Mirad qué canal. Este canal, digamos, que llegaba hasta cero metros de agua. Entonces, me pareció muy buena oportunidad y me quedé aquí debajo haciendo una espera. Pero mirad, o sea, las olas cómo entran por encima mí. Había, ya os digo, este día había bastante mal. Y mirad el alga laminaria aquí, cómo se movía. Y, bueno, las aguas súper, súper cristalinas. Y ya veis que los sargos, pues, me mantienen la distancia. Se van por arriba, cerquita de la rompiente. Y, aparte, no eran sargos muy, muy grandes. Bueno, hoy, en comparación a estos días atrás, pues, hay, digamos, menos viento. Pero hay más mar de oleaje. Entonces, pues, dificulta, dificulta el meterse, digamos, hasta la rompiente. Y, aparte, es que no hay, como estáis viendo, no hay muchos sargos. Y no hay de buen tamaño, la verdad. Y, bueno, entonces, pues, bueno, como tengo ya pescado de 10 horas, pues, me estoy preferiendo no disparar. Entonces, pues, desistí de la pesca, la rompiente y el agujero en poca agua. Y, bueno, me fui, digamos, un poco más para afuera. Y encontré, pues, un cabezo, es decir, una piedra más alta que la otra. Y, bueno, llena de laminaria y me llamó la atención porque suele ser bastante buena zona para las lubinas. Y estas, digamos, estos canales también suelen ser bastante buenos. Y, bueno, en vez de una lubina, pues, encontré un bonito abadejo. Y, bueno, tras capturar ese bonito abadejo, pues, seguí insistiéndolo, metiendo, pues, bajadas y bajadas y bajadas. Y, bueno, en una de ellas, pues, hubo suerte. Aquí, pues, estaré a unos 9-10 metros de profundidad. Con eso, las aguas claras, claras, claras. Y, bueno, pues, en un momento que empecé y quedé quieto hacia abajo, pues, vi pasar una bonita lubina y conseguí capturarla con un disparo, pues, bastante lejano. Bueno, ahí vamos a dejar la lancha. Pues, al final, mirad, poco, pero de calidad. Hemos sacado tres lubinitas y un abadejo. Y, nada, como veis, no todos los días se pescan grandes capturas. Pero, bueno, la cuestión es ir al agua. Y, nada, esto ha sido todo por hoy. Espero que empiecen a calentar pronto las aguas y meta más pescado. Y, nada, nos vemos la semana que viene. Venga, Congriakers, ¡agur! Bueno, Congriakers, pues, aquí andamos limpiando el pescado. Y se me ha ocurrido otro dato curioso mientras lo limpiaba. Vale, aquí tengo la lubina que hemos capturado hoy. Vale, y el dato que os quiero dar hoy, pues, es básicamente que ahora las lubinas, pues, están comiendo, ¿vale? No es que estén ovadas ni nada. Mirad, están comiendo. Esto es su estómago, ¿vale? Y vamos a ver qué comieron. O qué comió. Vale, y este en concreto comió sardina, ¿vale? Esto es la sardina que vimos que estaban nadando en bancos. Pues tenemos sardina, ¿vale? Bueno, y es muy importante, pues, limpiar el pescado según, digamos, pues, lo antes posible, ¿vale? Porque toda esta comida que ellas están comiendo y que tienen en el estómago, que ellas, pues, digamos, lo están digiriendo y dentro del estómago, pues, tienen bacterias, si lo dejamos, ¿vale? Pues rápidamente puede estropearnos la lubina, ¿vale? De hecho, aquí veis que las espinas, pues, están perfectas, ¿vale? La calidad de la carne, pues, está genial. En cambio, si yo dejara esta lubina de hoy para mañana y la limpiara mañana, pues, esto estaría más marrón y las espinas estas estarían salidas, ¿vale? Y por eso, pues, es importante limpiarlo ahora, para tener una carne, pues, de mejor calidad. Así que nada, ahí os va otro truquito. Bueno, conriakers, pues, espero que hayáis aprendido la importancia de limpiar el pescado cuanto antes y sobre todo en estas épocas del año, porque están, venga, comer y comer para poder generar, digamos, los huevos para el invierno. Y, bueno, espero que os sea útil y eso, que limpieis el pescado cuanto antes. Y, bueno, por otro lado, comentar que aún me queda alguna camiseta de congriacos, ¿vale? No quedan muchas, así que, bueno, ya sabéis, si queréis conseguirla, pues, hablarme bien por Instagram, en congriacos, o bien por Facebook o Messenger, en Arita y Arza. Y, bueno, pues, nos vemos la semana que viene, donde habrá una sorpresa relacionada con la camiseta. Así que, bueno, a ver qué será. Y, nada, pues, nos vemos la semana que viene. Si os ha gustado, pues, darle like y suscribiros. Y, venga, congriacos, ¡amor!